Es una fantasía Solamente tú y yo Sabemos La belleza que hay En nuestra muerte Solamente tú y yo Podemos entender Que nos amamos Porque así Lo quiso Dios Solamente en tu mirada Encuentro La caricia exacta ¿Cómo dice Peña? Yo no puedo decir eso De ese amor que tropasó En el miedo Y por encima de ese miedo Nos unió Aunque el mundo diga que no debo Yo lo haré Nadie cura como tú mis miedos Y en mi piel Y en mi piel Llevo el perfume De tus besos Cuando la luna nos toca ¿A qué día ves? Te amaré Y cuando el viento Corra en contra Mucho más Lo haré Aunque se caiga el mundo entero Junto a ti Junto a ti estaré Con ese amor que me profesas Por lo que soy Cuando me besas No weekend Solo Me pesas No 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 Solo El corazón, de ese amor que tropezó en el miedo Y por encima de ese miedo, no soñó Te amaré, aunque el mundo diga que no debo Nadie cura como tú mis miedos Y en mi piel llevo el perfume de tus versos Cuando la luna nos toca aquella vez Y cuando el viento corre en contra Mucho más paré, aunque se caiga el mundo entero Junto a tierra estaré Con ese amor que me profesas Por lo que soy cuando me besas Te amaré, aunque el mundo diga que no debo Te amaré 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 Te amaré